... Muchos de nosotros pensamos que hay líderes que no sirven Me voy a meter en un gran clavo Sé que es difícil lo que le estoy diciendo Pedro era un malcriado Y preste atención Pedro le voló la oreja Pedro era un tipo que no le importaba decir lo que quisiera decir Y me sorprende saber cuando uno lee la Biblia Que fue al que Dios le apostó Y que Jesús le apostó No hay líderes malos Miremoslos como Dios los ve Que le falta acabado es como el pan hermanos Saque un pan caliente sin cocinar Le va a dar un empache de este siglo y el otro Pero dejemos que todavía cocine Es difícil poder aún en nuestros labios decir Si hombre si es excelente líder Pero no todo mundo es apostado por Dios Y Dios a Pedro le apostó Y Dios a Pedro le apostó hermano Renco, torcido Era un hombre que trabajaba en el mar No era cualquier cosa dominarlo No iba a ser fácil dominarlo Era un tipo que estaba acostumbrado a hacer lo que él quería Pero Dios supo apostarle Dios supo creer en él Jesús le ayudó a ser formado Y es sorprendente ver que es el primero que escoge Pero también lo elige como sus doce Y para cualquiera de nosotros Pedro no iba a ser el adecuado para poder ser uno de los doce La iglesia Puerta del Cielo trabaja como equipos Para muchos de nosotros no todo mundo del ancho Pongámonos a la par de esa persona Trabajemos Si Dios lo escogió Si Dios sigue todavía insistiendo en él Si Pablo que era un matón Pablo era alguien que no tenía conciencia A Esteban lo agarraron Le tiraron piedras y allí estaba Pablo Pablo agarraba las espadas y le volaba cabeza Cualquiera que se llamara cristiano Y hoy vemos a un Pablo el cual es una persona diferente Pero como no nos cuentan la historia hasta el final Sino que nosotros vamos caminando En ringlones torcidos Vamos trabajando Sigamos No nos desesperemos Dios tiene un control Dios tiene todavía Va a ser más doloroso ver aquella persona Líder, miembro Que se vaya al infierno Porque nosotros no pudimos creer en él Jesús pudo creer en Pedro Y siguió moldeándolo No crea que fue fácil para él Por eso es que Pedro Después de en estos momentos que yo le estoy hablando Está cosechando Pedro no podía cosechar Pedro está cosechando ahora Que lo metieron preso Ahora hay gente que está orando y llorando por Pedro Pero antes nadie daba un peso por Pedro Absolutamente nadie Nadie apostaba por Pedro Ahora estamos viendo gente que está llorando Que está ayunando Que está orando Que está doblando rodillas Por un malcriado Un malcriado que ni al infierno Me imagino que lo quería Pero ahora hay gente que está orando por él Pidiéndole en la casa Diciéndole al Señor Saca a Pedro Porque ya se echaron a Jacob A Jacobo Ahora sigue Pedro Mañana están matando a Pedro Y esa gente estaba orando y clamando Para que Dios pudiera libertar a Pedro Increíble, ¿cierto o no? Mueva a la persona que tiene al lado Y dígale Es increíble saber Que usted en un presente futuro Va a orar por mí Aplausos hermanos, por favor Hay gente que está orando por usted No estamos solos Yo sé que usted no se lleva un guineo a la boca Sin antes poder decir Señor, bendice los pastores Señor, da paz a Jerusalén Siga orando Oremos, oremos juntos Para que Dios pueda libertarnos El libro de Hechos Capítulo 12, versículo 6 Dice Y cuando Herodes Le iba a sacar Aquella misma noche Estaba Pedro durmiendo Entre dos soldados Sujetos con dos cadenas Y los guardaba delante de la puerta Custodiaban lo que era la cárcel Y se presentó un ángel Del Señor Y una luz resplandeció En la cárcel Y tomando a Pedro Le despertó diciendo ¡Ey! Levántate, punto Y las cadenas se cayeron De las manos Mire, mire que tremendo Aquel Aquel Que niega a Jesús Tres veces Aquel que es un insurrecto Hoy un ángel está ayudando Y no es un ángel Que se le apareció Dios dice la palabra Escuchó el clamor De aquellas personas Si le hubieran contado a Pedro Cuando Jesucristo Lo sacó del mar Hubiera dicho No hombre Que va Ustedes me están tirando Un buen cuento hermanos Eso no es posible ¿Quién iba a creer De los que están aquí Que hace 20 años Eran pero buenos drogadictos Ladrones Bebedores Bebedores Y que hoy Hoy en día Usted es un líder Si se le hubieran contado A usted En aquel tiempo Cuando estaba chupando Usted le hubiera dicho Te la fumaste bien verde Mi hermano Yo creo que te confundiste No es conmigo Es con aquel Mira Aquel tiene mamá cristiana Yo no Aquel cree en Dios Yo no ¿Cuántos dijeron lo mismo? Pero hoy Hasta con su corbata Saco Wow Es hermoso Ver a los hombres Vestidos preciosos aquí Y ustedes mujeres Como se arreglan Increíble Están de catálogo Ja, ja, ja ¿Ah? ¿Quién iba a decir De que aquel que había negado A Jesucristo? Ahora Ojo Es que pensamos Que solo es entrar Por esa puerta Y nos arreglan la vida No, no Hay Hay que tener Un enfrentamiento Un encuentro Con Jesucristo Cuando uno Se encuentra Con Jesucristo Se da cuenta De que es el único Que nos puede libertar Y cuando Jesucristo Dice la palabra De que Pedro Volvió a hacer lo mismo Porque ya no habían Encontrado a Jesús Lo habían visto Había estado un rato Pero se había desaparecido Y cuando vuelve otra vez Dice Pedro Ah, yo voy a volver A chupar de nuevo Ah, como muchos dicen Ah, los pastores no están Y a ellos no les importa Ah, me voy al mundo De nuevo Otros dicen Ah, me voy de la iglesia Porque es que No, es excusa hermano Usted no busque una excusa Dios lo trajo aquí Aquí se queda Amén Mis hijos a mí No me pueden decir Mamá Ahora quiero que mi mamá Sea Fabiola Por favor Tienen apellido Valle Crespo Y ese me lo mantienen Y me lo honran Usted tiene un solo apellido Y es puerta del cielo Usted ha sido comprado Con la sangre de Jesucristo Usted no tiene por qué Andar probando Y viendo qué hace Usted necesita Ejercer el trabajo Y punto Amén Pues Pedro se da cuenta Y Pedro vuelve a hacer Y Pedro vuelve a hacer lo mismo Que era antes Vuelve a pescar Pero es que aquí Cuando nos queremos ir No nos vamos solos También agarramos A los que nos hemos ganado Y aún a los que no No son tuyos No los toques Usted no tiene por qué Seguir a nadie Y vengo brava hoy Y dice Pedro Dice la Biblia De que Pedro agarró A seis de los discípulos Diga conmigo Seis de los discípulos Y los encaramó a la barca Y le dijo Vámonos Dice De que empezaron a pescar Y no pescaron nada Si es que el que se va De insurrecto Para afuera Sencillamente no va bien Arregle aquí Arregle las cosas Arreglemos las cosas aquí Necesitamos arreglar las cosas De nada me sirve Irme como un niño O niña caprichosa Afuera Si voy a llevarme Usted me va a llevar a mí Como muerteta en su lombo Y le voy a pisotear El dedo en los pies Y le voy a hacer Como una piedra en el zapato Y dice la Biblia De que entonces Él se fue No pescó nada Juan le dijo a Pedro 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 Es que todo el mundo Se dirige a Pedro Fíjate Aquel que era inútil Que nadie daba un peso por él Todo el mundo dijo a Pedro 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 yo creo que Jesús Fíjate Pedro No vos Que va a ser Jesús Vos Si no se nos ha aparecido Que va a ser Jesús Así dice la Biblia Y pues entonces Está ahí En esa discutidera Entonces viene Viene Jesús Y le grita Han pescado algo No No hemos pescado nada Le gritan Tiren la red A la derecha Y cuando tiran La red A la derecha Dice la Biblia De que ellos Sacaron la red Y trajeron En la red 135 135 No se los iban a comer Ni en esa Ni en la otra vida Y llegan Y entonces Pedro se da cuenta Que quien está Ya dando la orden Es Jesús Y se ha tirado De la barca Y llegó Jesús les tenía Pescado y pan Se sentaron Estuvieron conversando Con él Pero hermanos Es increíble Mire si usted puede Estudiar la vida De Pedro Hágalo Se lo dejo De espinita Y dice la Biblia De que agarró A Pedro Jesús Y le dijo Venite papi Venite Y le dijo Ajá Mira Pedro me amás Pedro Pedro me amás Y Pedro le dijo Si señor Yo te amo Apacienta mis ovejas Pedro 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 de verdad Me amás Y le dijo Si Si te amo Le dice Apacienta mis corderos Pedro De verdad me amás Y le dijo Si Si te amo Apacienta mis ovejas Guau Cuantas veces Nego Pedro A Jesús Tres veces Necesito ser sanado Yo no le Yo no hablo Con personas Que no nos caemos Hermanos Usted y yo Estamos en La viva carne Esta mente Estos ojos La lengua Todo nuestro sed Está Está envenenada Tenemos pecado Hemos nacido Con él Grande ha sido Dios de que nos Libertan Pero mire Yo no he visto Gente Cuantos se han caído En la calle En la casa En el supermercado Que se yo En cualquier parte Levante la mano Porque yo me he caído Enfrente de la baleada Me pegué una matada Una vez Que si hubiera reído Yo quedé Auxilio Auxilio Ayúdenme Quienes se han caído Yo no lo veo A usted allá Donde se cayó Yo lo veo aquí Yo no lo veo Allá donde se cayó Lo veo aquí Yo no lo veo A usted allá Tirado Lo veo Aquí No sé Si me doy a entender A lo que estoy Diciéndole La ceiba Tuvieron un montón De gente Tirada en las calles En los supermercados Porque no se han vuelto A levantar Es mentira Nosotros nos volvemos A levantar Aún con ayuda Pero nos levantamos Estamos de pie Porque en el área Entonces cristiana No lo podemos comprender Debemos de comprender Que no es En el suelo Que nos quiere Dios En el piso Nos quiere el diablo Ah pero grande Nuestro Señor Jesucristo Que Él viene Y manda a alguien Para podernos sostener Y levantarnos ¿Cuántos dicen amén? Y aquel ángel Fue a ayudar entonces A Pedro Por la súplica De un montón De hombres Y mujeres Que si creían Ahora también En Pedro Miren Hechos capítulo 12 Versículo 8 Dice la palabra Le dijo el ángel Cíñete Y ata Lo que son Sus andalias Envuélvete En tu manto Y sígueme Verso 9 Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Sino que pensaba Que veía Lo que era una visión Habiendo pasado La primera Y la segunda guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba Que era la ciudad La cual se abrió Por sí misma Y salidos Pasaron una calle Y luego el ángel Se apartó De él Ahora Ojo La primera Frase Que le dice El ángel Es Cíñete Para que puedas Lo que es Amarrarte Tu calzado Cuando estudiamos Lo que es La palabra Ceñirnos Habla acerca De que cuando Nos ceñimos Es que hablamos Con la Verdad El ángel Le está diciendo En ese poco En ese poco Tiempo Cíñete O sea Vamos a hablar Con la verdad A cuánto Les ha pasado Que le llega Un regalo Y le dicen Ey esto es tuyo No te creo A mí me ha pasado Hermano Y a usted Levanten la mano Pues Te voy a regalar Un No te creo Será cierto Le están regalando Unas cubetas De pintura Para que pinte Toda su casa Y usted Y son para mí De verdad Son para mí Como que no la creemos ¿Va? ¿Ah? Si No nos creemos Así estaba Pedro Pedro pensaba Que estaba en una visión Pedro pensaba De que eran mentiras Que alguien Lo había sacado Él dijo No yo estoy En una visión Aquí no es cierto Pero el ángel Le estaba diciendo Cíñete Y no en la primera vez A Pedro le dicen Tres veces Durante toda su vida Que se ciñe Y una de ellas Fue Jesucristo Que le dijo Pedro Después de que La plática De la liberación De liberarlo Por tres veces Al final le dice Pedro Quiero que te ciñas Con la verdad Quiero que aprendas A ceñirte Ahora Porque cuando Estés viejo No vas a poder Ceñirte tú Sino que vas a necesitar De alguien Hermano Usted y yo No sabemos Porque hacemos células Usted y yo No sabemos Quien de todos Los que estamos Salvándole la vida En un futuro Nos va a ayudar A nosotros No lo sabemos Jesús le dijo Siñete tú ahora Porque cuando estés viejo No lo vas a hacer tú No vas a poder tú Y es que está hablando En un futuro Un futuro Que estoy hablando ahora En este momento Un futuro En el cual Pedro Ya no podía ser liberado Él Pedro me imagino Que estaba decepcionado Hermanos En una cárcel Pedro estaba De que él sabía Que mañana Le iban a dar Gallina Y chancho Lo iban a guindar Lo iban a matar Herodes No estaba jugando Herodes lo que quería Era un espectáculo En lo que era Toda esa provincia Herodes no estaba jugando Herodes sabía De que le había gustado Al pueblo Que había matado A Jacobo Entonces el siguiente El día siguiente Iba a ser Pedro ¿Se imagina usted Estar en una cama De un hospital? Estar orando Por una persona Que usted no le da Signos vitales Para que va a tener vida El día de mañana Que los exámenes Que el doctor Que todo lo que está A su alrededor Son cosas negativas Que su negocio En vez de estar creciendo Está reventándose Que su trabajo Está anunciado De que van a dar Sobre blancos Mañana Que su matrimonio Que su mujer Se enamoró Con otro más joven Y con menos panza Que su hijo Se metió en una mara Que su hijo Se lo van a matar En esos días Pedro estaba así Cuando Jesús Se lo habló Y lo liberó Y le dijo Que se ciñera Porque después No iba a poder Estaba hablando De ese tiempo Estaba diciéndole Pedro Va a haber gente Que ya no vas a poder tú Pero va a haber gente Que va a creer Que las oraciones Van a llegar Con un incienso A mis pies Y voy entonces A responder No por ti Voy a responder Por la oración De aquella gente Que está pidiendo Por ti Para ser liberado Dele un aplauso Al señor Es increíble Ver a Pedro Ahora De una forma Super Diferente Amados Debemos aprender A ceñirnos Todos los días Efesios capítulo 6 No habla de la armadura Por como cualquier cosa Esta camisa Prediqué hoy en la mañana Con ellos Y el pantalón Y dije yo No pero no tengo Para poderme poner En la noche Ok a lavarse Y la puse a secar Naturalmente No me puedo poner Una camisa Que me he puesto Que está sudada Porque entonces Lo espiritual No lo podemos comprender Efesios capítulo 6 No es para que lo tengamos Quintado Efesios capítulo 6 Es para comprender De que una armadura Puesta todos los días Y si no hágalo Como yo lo hice Lo lavé Y lo lavé nuevamente Y me la pose de nuevo hoy Le ensucié Pues que se lave Y me la vuelvo A trampar otra vez La armadura Es de esa forma Y cuando hablamos De ceñirse Es poder hablar Con lo que es la verdad Hechos capítulo 12 Versículo 11 Dice Entonces Pedro Volviendo en si Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha librado De la mano De lo que es de Herodes Y llegó a casa de María La madre de Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde estaban reunidos Orando Mire Pedro es una ocasión De tiempos Es increíble Aún saber De que por Pedro Usted y yo Llegó el Evangelio Aún llegó la salvación Como así pastora Dice la palabra De que Cornelio Era un gentil Y cuando Cornelio Hablan de gentil Es que no era judío Un judío Era el que tenía El privilegio Para poder entonces Tener el reino Y dice la Biblia De que Cornelio Estaba orando En el libro de Hechos Y empezó a orar Y dice De que tuvo respuesta De un ángel Que le dijo Cornelio Por tus oraciones Y por lo que es Tus ofrendas Se te ha escuchado Ahora te enviamos A alguien importante Se acuerda de Pedro Que era un recio Que era un insurrecto Ahora Dios Tiene que tratar Nuevamente con Pedro Para hacerle sentir De que no solamente Puede evangelizar A los judíos Sino que también Le va a dar el permiso De evangelizar A los gentiles Ahora entonces Dios tiene un contacto Un encuentro con él Le baja lo que es Un amante Y le pone un montón De animales Y le dijo Yo eso no lo como Y le dijo Le dijo Dios a Pedro Cómelo Ah no es que eso es impuro Porque hay amas impuro A los que yo He podido bendecir Y dar vida Ahí se da cuenta Pero tuvo que Un contacto con Dios Para que entonces Pudiera evangelizar Necesitamos Muchos de nosotros Un encuentro Con Jesucristo Para darnos Cuenta que hay Y que debemos De tener Un avivamiento No le estoy hablando De estas cuatro paredes Le estoy hablando De un avivamiento En nuestras casas Que en nuestras casas No se escuche música secular Que en nuestras casas No se hablen malas palabras Que en nuestras casas No se hable mentira Que en nuestras casas Podamos aprender A vivir Como hijos Del Dios Viviente ¿Cuántos dicen amén? La oración Es un impulso Del corazón Una sencilla mirada Lanzada Hacia el cielo Mire que tremendo Un encendedor De los más grandes Avivamientos Un grito De reconocimiento A Dios Tanto en la prueba Como en la alegría Debemos aprender A ser agradecidos No solamente Cuando estemos bien Sino que también Aún cuando estemos Pasando las pruebas Debemos de ser Más unidos De lo que éramos antes De esta fecha De agosto Debe de ser Una pauta Para nosotros Con un antes Y un después Si en nuestras células Aún en la misma iglesia No nos relacionábamos Hermano Que esta fila Con la otra Que la otra Con la otra Nos demos la mano Nos salude siempre A los mismos Busque a otra gente Dígale hermano Yo no sabía Que usted venía A la iglesia Nos topamos En los trabajos Y no sabemos Que somos Que somos de la misma De la que nos pasa Por nuestras penas La misma sangre Relacionémonos Para poder estar También aquí juntos Y podamos tener Un avivamiento Diferente Hecho capítulo 12 Versículo 13 Dice cuando llamó Pedro a la puerta Salió Rodel La cual Cuando reconoció La voz de Pedro De gozo No abrió la puerta Ojo Sino que yendo Adentro Dio la nueva Que Pedro estaba En la puerta Y ellos dijeron Estás loca Es un ángel Es su ángel Más Pedro Persistía En llamar Y cuando abrieron Se quedaron Atónitos Verso 17 Y él les contó Como el Señor Le había sacado De la cárcel Mire a Rode Rode va Y dice Yo escuché La voz de Pedro Va Mira Y se regresa No sé si me entienden Hermano Venir a la iglesia No solamente es ver Es abrir Es decirle Entre Écheme Véngase Rode llega Mira que es Pedro Y no le abre Ahí lo dejó Ahí dejó a Pedro De verdad Y dice la Biblia Ahí dejó a Pedro Y se fue a decirle Ey oíganme Yo creo que Escuché O miré a Pedro Y aquellos Igual dicen No No te creo Es el ángel De él Hasta que vuelve Otra vez a gritar Pedro Ey Ábranme Así está Jesús Fíjense Ábranme mi corazón Abre tu corazón Él está tocando Él te está llamando Él está insistiendo Él está Pero prendido En esa puerta Que no se va a despegar De ahí Hasta que tú y yo Le abramos Él dice Mamá no me dejes afuera Me cargas cuando vas A la iglesia Pero me dejas en iglesia Y te vas Me vuelves a encerrar No me vuelves a abrir La puerta Quiero entrar contigo Quiero celebrar contigo Quiero que hagamos Algo sobrenatural No dejemos a Jesús En la puerta Hagamos que entre Jesús A nuestros hogares En cada altar En cada noche En cada día Que nuestros hijos No hagan nada Nada Absolutamente nada Sino que dejen entrar A Jesucristo Quiero que mire este video ¿Lo tenemos listo? Todos canten Si vamos ya Vamos a llegar Todos canten Si vamos ya Vamos a ganar A veces es difícil De alcanzar Lo que tú Quieres lograr Necesitamos una mano ¿Quién nos va a ayudar? Hay que luchar Y las estrellas tocar Todo es posible Y juntos Podemos llegar Todo es posible Y juntos Podemos ganar Todo es posible Y juntos Podemos llegar Hay gente en Loría Y todo el mundo queda ¿Quién se va a mover? Es como cuando pasamos Y miramos un sucio Que lo recoja otro Hermano Hay gente Que está caída Y con uno Que nos decidamos En levantarla Va a ser un golazo Y vamos a poder Entrar a la meta Que es el cielo ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso entonces Pedro no podía Hacerlo solo Señores La Biblia no habla De que él estaba En depresión Pero cualquiera Se pone Con cinco razones Preocupados Que mañana Le vuelan la gallina Había gente Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y te doy gracias Por aceptarme Como tu hijo Te amo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!